Oh, Navidad, Feliz Navidad, te desea que en el cuarenta y cuatro Deja que tu ilusión brille en lo alto del arco Deseo que cumplas tus sueños esta Navidad Deseo que seas feliz en tu vida Oh, Navidad, Feliz Navidad, te desea canal cuarenta y cuatro Deja que tu ilusión brille en lo alto del arco En el cuarenta y cuatro